que onda aventurero bienvenidos a un vídeo más de este su canal notas de un aventurero hoy nuevamente nos venimos al volcán cerro negro a realizar un trekking bueno hoy celebramos nuestras fiestas patrias 14 de septiembre felicidades a todos esos nicaragüenses luchadores esta gira la estamos haciendo gracias a nuestros amigos de ruta nicaragua y giras nicaragua nicaragüita que nos han invitado el día de hoy a ser parte de esta celebración patria y qué mejor manera de celebrar las fiestas patrias que conociendo y recorriendo nuestra vía nicaragua aquí abajo les voy a dejar la descripción de las páginas de ruta nicaragua y gira nicaragua nicaragüita para que ustedes puedan chequear se nos vino la lluvia rico porque no nos vamos a solear los cuento chicos ya en esta ocasión sentí mucho más fácil la caminada hasta la mitad del cerro negro pero ahorita estamos ya en una parada de descanso para subir la última parte que vi esto no nos vamos a solear de aquí se puede observar la cadena volcánica del pacífico nicaragüense por ejemplo detrás de mí se encuentra el complejo volcánico el hoyo el cerro negro a este lado tenemos lo que es el volcán telica casita y el san cristóbal bueno llegó la hora de tirarse ya tenemos todo el equipamiento listo ahí tenemos los lentes protectores el traje guante la tabla y solamente a deslizarnos la hora ya estamos en el punto de partida ahí están las dos líneas donde vamos a deslizarnos sabes que no me quiero tirar ya ya que tal la experiencia y así nos despedimos de esta segunda experiencia en south boarding en el volcán cerro negro ahora nos vamos a la ciudad de león a buscar que comer y ver si encontramos la catedral abierta para poder subir en este momento ya nos encontramos en el parque central de la ciudad de león vamos a entrar a la catedral para conocer y ver si podemos entrar a la azotea la catedral de león es el punto de preferencia para turistas nacionales y extranjeros su construcción data de 1747 a 1816 y fue declarada patrimonio de la humanidad por la unesco en el año 2011 i i en este momento ya compramos el boleto a lo que es la azotea el boleto tiene un costo de 40 córdoba el cual pueden visitar cualquier atracción del interior de la iglesia les comento en esta ocasión me acompaña en este tour por la ciudad de león mi amiga gabriela cerqueira vamos a pasear en este momento vamos a entrar a la iglesia y y y y y y y y Les comento viajero que hay una parte de la azotea de la catedral que está recién renovada por lo tanto para poder acceder hay que quitarnos los zapatos ya los tenemos en mano para poder entrar a este sector de la catedral y así culminamos nuestro tour por la catedral y llegó la hora que a todos nos gusta es buscar la comida vamos a ir a almorzar a nuestro lugar favorito el que siempre recomiendo que es los chinitos acá por la iglesia de la Merced y ya nos encontramos aquí en los chinitos vamos a tener un buen almuerzo para que disfrutemos terminamos nuestro almuerzo les comento aquí los chinitos es un lugar bastante económico para aquellos viajeros que vienen con un presupuesto medio y la comida es riquísima yo se lo recomiendo bastante qué tal la comida rica buena así que ya saben aquí en la calle de la iglesia de la Merced al reubicarse la ciudad de león por motivo de la erupción del volcán momotombo en 1610 una de las primeras construcciones elevadas en la nueva ciudad fue la iglesia san sebastián la cual fue destruida en 1979 por un bombardeo con el afán de exterminar a grupos guerrilleros actualmente se puede visitar las ruinas en el barrio que lleva su mismo nombre y conocer sobre su historia nos venimos a buscar la casa de rubén darío aquí lo tenemos en la esquina pero abren hasta las 2 de la tarde y apenas son las 12 y 40 y algo así que no sé si vamos a regresar o no vamos a perder entrar ahorita andábamos en busca de una heladería bastante famosa acá en la ciudad de león se llama kiss me ahorita estamos ya vemos el rótulo a ver si está abierto porque hicimos una investigación en google y hoy está cerrado cerrado chicos cerrado cerrado es esa puerta rosada se los recomiendo bastante son una heladería bastante famosa aquí en león bueno chicos y desde el parque central de la ciudad de león despido este primer vídeo nosotros seguimos recorriendo nuestra bellísima nicaragua en celebración de nuestras fiestas patrias así que ya saben de que si les gustó este vídeo déjenme su comentario denle like a este vídeo y compartan con todos sus amigos que quieran conocer nicaragua nos vemos y 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